ahí en la ciudad de Choloma. Vamos a ir en vivo con nuestro compañero Rogelio Trejo. Último momento Último momento Gracias compañeros en estudio, precisamente estamos ubicados donde sucedió este del ave de tierra que ha dejado fatales consecuencias. En este momento ya se identifica el lugar, ya se siente el mal olor. En este momento ya los bomberos, ciudadanos, también que han colaborado, la policía también que está dando el apoyo acá. Y esto es interesante porque no han desistido de la búsqueda. Ya nos acercamos personalmente al lugar, vamos viendo que ahí se siente un mal olor. Ya en estos momentos ya estaremos quizás dando con el cuerpo porque estamos en una situación bien difícil porque hay unas barreras de concreto que se eliminaron unos troncos de árboles que ya los eliminaron acá en este momento. Pero en este momento se va a avanzar, se va a hacer este trabajo por parte de bomberos que son los únicos que han quedado acá junto a vecinos de la comuna de la Colonia Infoc. Ya en estos precisos momentos, en unos minutos ya tendremos el resultado completo. Pero quisiéramos abordar aquí, aquí se encuentra uno de sus hijos, ya que la persona que quedó soterrada en esta situación fue don Víctor René Sarmiento, de 45 años. Hermano, usted... Santa María, perdón. ¿Desde qué lugar viajan ustedes para estar aquí pendientes de lo que ocurre aquí en Choloma? Pues verá, nosotros venimos desde el departamento de Lloro, el municipio de Zulaco, de una de sus aldeas que llaman Chilindrones. En el mapa está como Siguapa, ¿verdad? Y primeramente Dios esperamos que ya podamos retirar, en tal caso sea el cuerpo, pues no tenemos idea, ¿verdad? Pero vamos a ver, sí, entonces lo que necesitamos en el tal caso de que él ya esté ahí, pues aligerar los trámites principalmente. Ahora, ustedes aquí quedamos una incógnita porque algunos decían que había salido para Lloro en esa hora de la tarde, pero ustedes han llamado al número de teléfono de él y no contestan. Barón, le voy a explicar algo, no me malentienda, por favor. Nosotros venimos desde allá porque él, la noche anterior, él nos llamó. Sí. Entonces él estaba aquí. Yo escuché eso también que decían unos vecinos cuando llegué, que decían ellos que él estaba allá. Entonces yo me pongo a analizar qué clase de pregunta, de respuesta es esa. O sea, nosotros venimos desde allá para caminar de gusto, o sea, busquele sentido. El problema es que usted, él tenía teléfono. Sí, pero no cae la llamada, ningún número de él. Entonces, la idea es que él, pues cuando mi tía iba saliendo de este lugar, pues ella dijo que él estaba aquí todavía. Sí. ¿Ahí se puede? Lo que sabe que necesitaría, que por favor, si los pudiera colaborar, ayudar, respecto a los trámites que habríamos que hacer, primeramente Dios, pues si los ayudan. Claro. Aquí le vamos a ayudar, hermano. No se preocupen. Muchas gracias, gracias. Bueno, mire, sí, lo que estaba pidiendo la familia es que se lo dejen, se lo entreguen acá. Claro que sí. Algunas veces por el estado que se puede encontrar el cuerpo, aquí lo que se espera es recuperar el cadáver de esta persona. Ya por lo menos podemos adelantar, ya se encontró un punto referente donde se siente un mal olor. En esto, pues nos está dando un indicativo de que podría ser aquí, entre los próximos minutos, ya por lo menos llegar al lugar donde se encuentra el cuerpo de esta persona. Así que estaremos pendientes, compañeros. Si no hay preguntas, vamos a estudios. Muchas gracias a Rogelio Trejo, quien ha dado una gran cobertura también en este hecho que se ha reportado en la colonia Infop, en Choloma Cortés. Ya vamos a hacer un nuevo contacto con él, más adelante ojalá pronto se llegue a dar con el paradero ya de esta persona. Hay muy pocas esperanzas de encontrarlo con vida, ha dicho incluso las autoridades, porque ya hemos visto casi 48 horas. Pero hemos visto la magnitud también de este alud de tierra, cómo provocó daño en tres viviendas. Y obviamente... Bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde. Totalmente. Mire, se han dado casos en otros países donde hay personas que quedan soterradas por terremotos y los encuentran una semana después, dos semanas después. Y por la gracia de Dios, César, los han encontrado con vida. Así es. Por la gracia de Dios. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Al final, él es el que decide, siempre lo decimos, él es el que decide.